en imagen televisión con Yuri tendremos mucha información de hola que tal buenas tardes ya en unos minutos en imagen televisión con Yuri tendremos mucha información de economía negocios y finanzas vaya descalabro que sufrieron las criptomonedas el día de hoy luego después de varias situaciones que se van sumando se las 7 de junio en las comunidades educativas que así lo decidan las comunidades podrán regresar a clase el próximo 7 de junio el objetivo es que antes de concluir el ciclo escolar reactivemos las escuelas de forma presidencial con todas las medidas sanitarias fanáticos de las criptomonedas se han llevado un fuerte golpe el día de hoy luego de que el precio de estas tuvieron una caída pues de las peores por lo menos en los últimos tres años bitcoin por ejemplo llegó a bajar hasta los 35 mil dólares hace un rato revisada está en 38 mil dólares que todos modos es muchísimo lo mismo que otras criptomonedas por ejemplo la dogecoin que es si es un estafano entre ahí pues están 30 centavos de dólar llegó a estar hasta en 70 centavos de dólar bueno todo esto comenzó desde que Elon Musk anunció que ya no iban a aceptar bitcoins como método de pago para comprar coches de su compañía Tesla el precio comenzó a bajar todavía más ahora que China prohibió esta madrugada a los proveedores de servicios financieros brindar justamente dichos servicios para el intercambio de criptomonedas y ha venido el desplome y la venta y entonces bueno pues muchas personas que no entienden mucho habrán perdido mucho dinero por otro lado ayer concluyó la reunión que sostuvieron México Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC y por la tarde noche la secretaria de economía dio un mensaje al respecto esto fue parte de lo que dijo mis homólogas y yo coincidimos con que el diálogo permanente es y seguirá siendo la base para lograr acuerdos exitosos en beneficio de las naciones y del propio T-MEC a nuestros sectores agrícolas y productivos y económicos les digo que cuentan con mi compromiso para la correcta implementación del T-MEC que México ha puesto los puntos sobre la SIS pero también el compromiso de abrir todas las puertas tocar en todos los rincones donde tengamos que hacerlo pues ojalá si se abran todas las puertas aunque en materia energética obviamente hay muchas jeques al respecto dijo que se trata de problemas de estado no se trata más bien de problemas de estado contra estado sino de particulares y el estado no obstante tanto Canadá como Estados Unidos expresaron su preocupación por el clima de negocios en nuestro país relativo a estos asuntos y ahora que mencionabas el litio mi querida Yuri dijo la secretaria de economía adelantó que viene la planta para la fabricación de baterías eléctricas a México pues ya tenemos el litio y todo sale todavía mucho mejor ojalá así sea porque como dices es fundamental